Bueno, saludos a todos, gracias por estar siempre pendiente de mi video. Venimos aquí con otro video más en este día, sábado. Por aquí vemos a Chayanne, por aquí está Chayanne. Por aquí está Chayanne, vamos a irla a buscar ahí. Vamos a buscarnos ahí. ¿Cómo estamos Chayanne? Por aquí. Ey, porque anda todo tiles ese. Aquí que anda todo tilado. No hombre, es que ando, estuve, estuve limpiando la azotea de una casa. Ah, voy a trabajar. Ajá. Pero anda... Imagínate lo que vino a pasar. ¿Qué pasó? Ni por ahí, no sé si es cierto. Y aquí hablar y hablar y hablar y no me contesta. Y dice que le robaron el saludo. Le está llamando a la Rebeca a él. Imagínate, y ella me está diciendo... ...de que el saludo que le compró, se lo robaron. ¿Y le están llamando? Y él le está llamando y llamando y no contesta. Es que yo... ¿Chayanne le está llamando? Chayanne le está llamando a la Rebeca. Ya de rato no se llama ni llamarla. Pero es que supuestamente quizás como lo perdió, quizás alguien lo ha agarrado y... ...y no quiere decir el culero, basura o mujer, pero... ...que ya lo tiene. Ajá, cabal. Eso también. Sí. Verá. Aquí anda Chayanne, mira. Está Chayanne. También anda bien tilado Chayanne ahí. Imagínate, ¿y yo cuánto tengo que tener esta carambada? Y yo ahí yo ando que va a ir. Ajá. ¿Cuánto tienes ese teléfono, señor? Ya va a tener... Y no anda quebrado también. Y ya va a tener cinco meses. ¿Cinco meses? ¿Y ahí yo ando? A nombre. Agua, agua, agua. Agua de marzo. ¿Dónde está Yucar, señor? Papea, a todos, papecíname, mamá. Ayúca. Dice Carlos que ahí estaba con ella, pero se apendejó y se la dejó de él. ¿Quién? Carlos, dice. Carlos. ¿A quién daba Rebeca? Sí, ahí estaba con él, pero se apendejó de materias y la dejó y se la dejó. Ah, no, hombre. ¿Ya no anda con Brian, entonces? ¿Qué? Ya no anda con Brian. Se discutieron, dice. ¿Otra vez? Se discutieron, le dijo que no quería nada con él. Ah, no, hombre. Bueno. Bueno, ahí estamos. Aquí estamos con Chayán. ¿Y cuánto le pagaron, Chayán? Bueno, si se puede saber. No, hombre, le dio 3 dólares a medida que ahora era la azotea. 3 dólares, le dio a Puchica, muy barato. Ahí está la zarca, mira. Igual. Ey, aquí andan las peritas de la... El cazador de la azotea. ¿Solo la azotea? Ajá. Ah, ya. La azotea. Ahí está, miren el corte que le hicieron ayer a Chayán. Papi, mira. ¿Qué corte un poco de ese? ¿Lo encontraste? Venís. Venís. Sí. ¿Quieres ver? Te voy a leer aquí, ¿quiere? ¿Quieres? Ahí está, Chayán, miren. 3 dólares le pagaron por ir a limpiar la azotea. ¿Habían hojas allá? Sí, dicen. ¿Aquí cerca? Ah. Aquí cerca. No, hombre, ese güeyán caballo. Ah, soy a Pango. Ahí es donde yo me quedo. ¿Eh? Sí. Ay, el esposo de la jefa, mi amigo, que le limpió la azotea. Ah, ya. Ajá. Ah, pues sí. Sí, miren. Ahí estamos. Con Chayán. Estaba bien, este, estaba bien tilado eso. Pero no has visto cómo anda la cara, anda bien. Se limpiará por aquí, anda bien. Miren cómo anda. No quiere limpiar la cara. Con toallita. Dale una toallita. Nosotros andamos toallitas, este, toallitas húmedas. Bien bruta esa. Bien bruta esa. ¿Quién? La reveta. Ah, tal vez la esperamos porque, este, tiene que venirme a decir alguna cosa. Y es que, yo me iba a traer ahí para que enseñemos ahí. Bacha. Vamos a ver cómo que hacía todo eso para que le robaran el celular. Ajá, vea. ¿Van? Al otro lado es, todo, todo, todo aquí. Es como tile, ¿qué anda? Tile. Imagínate, yo le había regalado la cantinflora a ella. Eh, sí, ella dijo que se le va a devolver. Se le va a devolver. ¿Pas mal, a qué? ¿Pas mal, a qué? Sí, pero tal vez viene. Yo le paré a ella, no palma a ella. A ver dónde estará, a ver. Ajá. Pior que hoy, supuestamente, no anda comunicación. Ajá. Ajá. ¿Qué? Pior que no anda teléfono. No anda. No anda, pues, no, de los romanos. Ah, sí. No sabe en qué anda pensando. ¿Qué saben ustedes, ya? Si yo, si yo estuviera conmigo, Figo, yo le sacara a uno, pero como a ella. No quiere andar como que... Si estuviera con usted, le sacara un teléfono. Quiere andar como que muñeca de ping-pong, ¿no? Ah, no, hombre. Yo hacía un asunto, me acuerdo. Ajá. Te gusta jugar con los sentimientos, pero no, ¿sí? Ajá. Yo no le saco teléfono. ¿Pero se hace formalizar allá? No, pues, sí. Bien, llegara... Por eso fuera otra cosa. ¿Tuviera todo con usted, quizás? Pues, sí, fuera otra cosa, pero como no. Dice ella que con ese culero, ese basura, no tiene nada. Ajá. Que no quiere nada con él, que no, de qué, que ya le dijo que no quiere nada con él también. Sí, ayer le dijo también. Ah. Ajá. ¿Y hoy le dijo otra vez? No, yo no le vi. No le he visto, no le digo. Sí, dicen que... En un audio sí me dice que le digo al baboso que... ¿Cuándo le dijo? Ahí en el audio, me... Lo tengo yo. En el audio lo tengo que me dice que no quiere nada con él, pero él insiste. Si quiere algo con él, pero él ya no. Ya lo mandó a la chingada. Ajá. Aquí mire, Chayán, aquí por la nariz, ve. Aquí en medio, un poquito, aquí ve. Ahí. Ahí. Ajá. Ahí. Ahí. Bueno, ahí estamos. Ya se limpió Chayán, ya le di mayo para que se limpiara. ¿Qué dice? Buena. Buena, buena. Fíjate que dice Chayán que si la Rebeca se formalizara con él, bien le compraron un teléfono. Y le diera todo lo que él quiere. ¿Va, Chayán? Sí, pero como... ¿Y usted no ha hablado de eso con Rebeca? ¿Cómo? Ah, eso está bueno. ¿Para qué voy a hablar eso con ella si nada tiene? No, pero si usted le propone eso, va. No, pero mire, usted como... Oiga, Chayán. Usted como hombre que es, le tiene que aclarar claro. Yo, usted es casaca. Usted ya no quiere ni mierda aclarar. Yo le he dicho aclaro siempre a mierda. Ah, no, a ellos le gusta llevarme el palazo. No, pero si digamos que sí le aclarara. Mire, Rebeca, yo sí... No. Casaca, si yo... Yo no me quedaba la cabeza. ¿Qué más claro? No es ni a chinguita. Ya lo dijo, claro. Ya le lo dije, claro. ¿Qué le dijo? Le dijo que le ibas a un teléfono si formalizaba. ¿O cómo? No, yo no le he dicho eso, pero... Vayan por ello. Imagino que si le dice así y va a tener todo. ¿Y usted? No, es pa. Es pa. Se lo voy a contar. Desde el momento, desde el momento... Se lo voy a contar yo a ver qué... Desde el alimento que no es de una, no es de otra, no es de otra, es pa. Le voy a mencionar yo a ver qué dice. ¿Usted quiere que se estilice? Le dijo a Cantillora. Ponga que iba a puta, caray, no te da ahí. Pero dice, ella me puso en un audio que no quería nada. ¿Usted lo que quiere que se estilice solo con usted? Casaca, si yo le dije, ella no entiende nada. Ella no entiende de código. Ah. Ve, mire cómo me dice aquí. ¿Cómo le dice? Hola, ¿cómo estás en esta mañana? Por cariño le pido una disculpa por todo lo que ha pasado. Pero le pido que borra todos los números de mis hijos para yo no tener problemas ya con ellos. ¿Cuándo le dijo eso, Cheyán? Que Dios me lo bendiga y que tenga una muy buena mañana. Muchas bendiciones. ¿Cuándo le dijo eso? Ayer me lo escribió. Cheyán, ¿dónde está? Aquí le ando unas cosas que me dio el ojo día. Quiero saber si se las puede dar de nuevo. Y una pregunta. ¿Usted no va a ir a ver a Malán? ¿Para qué quiero ir a ver a Malán? Voy a estar hablando para que es Malán. No, pero es que es bueno ayudar al proje, muchachán. Ah, no, sí, pero no. ¿Se acuerda que él es un extranjero? Sí, pero no. ¿Por qué? A ellos lo ayudaron a uno. Ellos son de pista. Él no tiene ahorita a nadie. Por casualidad, me puede dar un número que traigo ahí en su teléfono. ¿Cómo él lo voy a dar si ya no tienes él? ¿Cuándo le dijo eso? Ayer. ¿Cuándo le dijo? Bueno, aquí estamos con Cheyán, que dice que Rebeca le pidió disculpas, dice. Una disculpa por todo lo que ha pasado. Dice que le dijo a Cheyán. ¿Cuándo le dijo? Pero vea, tengo que dejarle un poco de algo aquí. Con él, le dice. Mami, le puedo hacer un avión. ¿Dónde te puedo ver, Cheyán? Dice. Aquí, aquí, en el parque. Por favor, mamá. Ahorita, recorre. No sé, ¿quiero ver cuándo le dijo eso? ¿Quiero ver a Cheyán? ¿Cuándo le dijo eso? Ah, no, hombre, pero es que esto. Esto puede hacer. Día, ya. Ayer, creo que fue así o no. No, ves. No, eso fue día. Hoy era sábado. ¿Y ahora qué día es? Ah. ¿Ahora qué día es? Hoy día es sábado. ¿Hoy es sábado? Ajá. Amor, llegaremos, hermanos. Me acabo de comer un arroz de leche que me dio la niña Victoria. Eso le dijo. Aquí estoy. Aquí estoy. Bendiciones. Amor, chico. Ah. Imagínate la gran casaca. ¿Cómo? ¿Ah? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Aquí estoy. Bendiciones, amor, chico. Ajá. Ya hablé con mi mamá, Cheyán. Mañana le veo. Ajá. Ajá. ¿Vas a ver a qué hora? Me dijo Aleca que usted se había ido con Lorena cuando lo metí. Ah. ¿Y con Lorena, Cheyán? Pero mira, se le ha conectado el número de Rebeca. ¿Es verdad eso? Ah. Ayer a las 8 y 45 se conectó Rebeca. ¿Pero será ella o supuestamente la persona que le ha descone? No, no lo pueden tener porque si es robado tienen que quitar leche. Ajá. Sabe que tengo cosas que usted me la vea y no sé dónde está para encargarse. Ajá. Yo sé que usted me caería. Ajá. Y sé porque estuvimos en el águila y estuvimos en el águila, pero de ahí la pasamos bien, pero usted se enojó porque le regañaron los cristianos. Dios le bendiga por todo. Hola, vosotros, ¿dónde está? Ah, le dijo. Llamada por Dios. Pero eso le dijo hace días, Cheyán. Aquí está Cheyán oyendo unos mensajes de Rebeca. ¿Túbo la callada? De Rebeca, ¿eh? Pero Cheyán si le dice ella que lo perdone. Ajá. Digamos que le dijera que lo perdona. La perdona. En el camino de Dios debe se acercarse. Por eso, entonces sí, la perdonaría. A pesar de todo. Ya no le guardo bien. No. Pero le pidió disculpas, dice ahí, ¿verdad? A pesar de todo, te sigo queriendo. ¿Para ella? A vida música. ¿De quién es? Ah. ¿De quién es? No sé si Diana Gabriela o de Daniela Romo. ¿Y solo esas frases se puede? ¿Ah? ¿Y solo esas frases? No, no puedo. Rebeca está pendiente de mi video. Si llega a ver ahí, le dedica la canción. A pesar de todo. La sigue queriendo. Pues sí, ¿verdad? A pesar de todo, te sigo queriendo. A pesar de todo, lo que me has hecho. Ah, cabalito. Quiero un día que tú comprendas que yo te quiero y que vuelvas a mí. A pesar de todo, te sigo queriendo. Tú no sabes las noches que paso y yo duermo por pensar en ti. A pesar de todo, aunque yo lo niegue, te sigo queriendo. Porque nunca faltan esos pequeños detalles y esas palabritas tuyas. Yo quiero que entiendas lo que yo siento por ti. Un día antes que vino Brian, ¿se acuerda que yo le grabé a Kimme y me contó que ella como lo conocía desde antes? Ajá. ¿Por eso es que usted, digamos, no la puede olvidar? Desde la niñez. Ajá. ¿Y no tuvieron, no fueron novios desde la niñez? Ajá. ¿No fueron novios ni nada? No, porque ya no la volví a ver. Ah, fue cuando se fue para Estados Unidos. Ya no la volví a ver. Ajá. Y la quitaron de mi lado. Y la quitaron de su lado. ¿La que no fue? ¿La metido? Ajá. Sí, hombre. Aquel día me recordaba eso. Porque siempre faltan esas palabras para entregar un pequeño detalle. A pesar de todo, aunque tú estés, te sigo queriendo. Ahí está. A pesar de todo, que paso yo aquí, te sigo queriendo. Porque nunca faltan esas palabras y esos detalles que yo te entrego. Escucha bien lo que yo te digo en esta mañana. A pesar de todo, a pesar de todo lo que le ha hecho a Rebeca, siempre. No, así se llama la música. Ah, así se llama la música. No, pero lo que yo le digo, Chayán. Si ella dijera que lo perdona. Que me perdona a ella. Ajá. ¿Cómo que yo le he hecho cosas? Ella la que me ha hecho pan ya la ama. Ajá. Entonces. Pero, digamos que si ella promete ya no volverlo a hacer. Aca, siempre lo hagan. No, hombre. Ya está cambiando. No, no. No, no. Bueno, así quedamos entonces en este video aquí con Chayán. Que diga a pesar de todo ahí. Tendría que convencerme. ¿Cree? ¿Y cómo lo pudiera convencer a Rebeca? Con él que se convence en las cosas. No habla nunca con para las cosas. Bueno, a saber qué pasa. Bueno, nos vemos en otro video más. Gracias, gracias a todos. Nos vemos. Saludos a todos. Saludos.